Que nos han enviado los amigos de la junta directiva Gracias Chocalival por compartir esta noche Una noche de alegría La cama presente No comienes a besar porque así empiezas Ya verás que son igual que las herencias Los primeros piden más Los otros le siguen detrás Y no vuelven porque pierdes la cabeza No se puede rehuslar a dar un beso Y el galán enamorado pierde sesos Y me dicen con perdón Mira mía por favor Bésame que tus vecinos son de amor Y para besarte chiquilla Tus labios rojos Como cereza Quiero limar de tus labios Miles de amores Miles de cerveza Quiero probar de tu boca El dulce jugo De la cereza Sabroso Tus besos son mi alegría Ay vida mía Son mi luz Son mi luz Son mi luz Saludos para la gente De Chubayá primero Ahora sí Complacemos Y con este mundo muy especial Y muy nuestro Acompañamos Este momento especial Antes quisiera pedirle a todos los acá presentes Este aplauso especial A nuestro Padre Dios Todopoderoso Que a Él le debemos la vida A Él le debemos la existencia A Él le debemos la salud El trabajo El bienestar Hoy unidos Contentos Con el corazón en la mano Para poder Rendirle homenaje especial Al Santo Patrono Santo Tomás Apóstol Patrono Santo Tomás Intercede por todo el pueblo Chichicaseco Intercede por todas las comunidades De Chichicaseco Que siempre con esa fe Esa devoción Estamos acá para decir Presentes Presentares de Homera Agradecer Por esos 365 días del año Con que tuvimos Esa dicha De poder contar con vida De poder contar con salud Con existencia Con el bendito trabajo El bendito maíz El bendito frijol Recibe pues Este homenaje especial Que brinda La sociedad De comerciantes y agricultores De Cantón Chucalival I Chichicacerán La asociación Nueva Generación Tanto local Y radicados En la Unión Americana Recibe este homenaje especial Escucha nuestras súplicas Escucha nuestras oraciones Que hoy todo El Cantón de Chucalival I Eleva en esta noche especial Con el corazón en la mano Para agradecer Por todas estas Múltiples bendiciones Con que nos has acompañado Hasta hoy día De esta manera Estamos presenciando Este momento especial Como un gran regalo Para toda la comunidad De Chucalival I De parte de nuestros paisanos Radicados allá En la Unión Americana Nacidos en esta tierra Pero que por una U otras razones Han tenido que emprender Ese viaje Se han tenido que arriesgar Para poder alcanzar Un mejor futuro Poder brindar Un mejor futuro A sus familiares A sus seres queridos Y que hoy A pesar de la licencia Están diciendo Aquí estamos Patronos Santo Tomás Tapos Aquí estamos Comunidad de Chucalival I Pero no nos hemos olvidado De nuestra gente No nos hemos olvidado De nuestras raíces Es por la necesidad La necesidad Que nos ha obligado A emprender ese viaje A dejar a nuestras familias A dejar a nuestros seres queridos Con ese afán Con ese sueño De darles una mejor vida Fuerte los aplausos A toda la asociación De juegos pirotécnicos Quienes hoy Brindan este Gran show de luces Iluminando el cielo De colores Tal como se ilumina Nuestra alma Con esa alegría especial Que invade nuestro corazón Hacia Nuestro patrono Santo Tomás Apóstol Y con nuestro Padre Dios Todopoderoso Para agradecer Por todas estas Múltiples bendiciones Señores y señores Tengo el honor Ese enorme gusto Y privilegio Privilegio de darles a conocer A quienes se integra La asociación De juegos pirotécnicos Que naciera En aquel año 2020 Amigos Paisanos Familiares nuestros Quienes se encuentran Radicados En la unión americana Específicamente En la ciudad Nueva York El agradecimiento Es especial A Manuel Armando Morales Quino Tomás Oscar Morales Quino Sebastián Gilberto Cúmez Lindo Juan Carlos Quino Morales José Alfredo Quino Morales El famoso Botín Tomás Gustavo Velázquez De la población César Augusto Chico Velázquez Manuel Enrique Morales Chico Tomás Alfredo Morales Chico Aplausos A la asociación De juegos pirotécnicos Unión 2020 Que gracias a ellos Estamos presenciando Este gran show Este momento especial Para poder Elevar Nuestras oraciones Y nuestras Peticiones El agradecimiento Es especial También A nuestros Colaboradores Ronnie Jalele Nueva York Mario John Lastor El famoso Poco En Los Ángeles California Nelson René Velázquez En Washington Víctor Salvador En Houston Dejas Todos ellos Conformando La asociación De juegos pirotécnicos Muchas gracias Por ese esfuerzo Por esa dedicación Ese empeño En poder presentar Esta gran actividad Este gran regalo Hacia toda la gente De Chucalival Primero Chichicasterango En su misa anual Y bendición De semillas Música especial A cargo A cargo de la fuerza Francos Del poder De occidente Un fondo Muy nuestro Nos han acompañado Con un son Especial Y por acá Nos piden Cambio de ritmo Y vamos a Seguir Acompañando Este Momento Especial Que sin duda Para los paisanos Radicados Allá En la Unión Americana Es un momento De No sancia Un momento De dolor El no poder Estar compartiendo Con su gente El no poder Estar compartiendo Con sus seres queridos Con su familia En la tierra Que los vio nacer Pero desde la distancia Deseamos Le pedimos Y le rogamos A nuestro patrono Santo Tomás Apóstol Que sea él Quien pueda encaminarlos En su día a día En sus labores cotidianas Que les dé esa fuerza Este valor Que necesitan Para seguir luchando Por sus seres queridos Gracias a ellos Este día de hoy Estamos disfrutando De esta Gran presentación Y es momento Especial Para saludar A todos los amigos De la Junta Directiva De la Asociación Nueva Generación Quienes del día De hoy Están presentando Este homenaje De forma De agradecimiento A nuestro Padre Dios Todopoderoso Y a tanto Tomás Apóstol El patrono De todos De la Junta Directiva Hoy Siendo acompañados Bajo el marco musical Del poder de Occidente La Fuerza Franco Desde Totonicapán Y en el otro escenario La música especial De Chalo Y su marido Orquesta indiana Desde la ciudad Del paisaje Específicamente Desde el municipio De Santa Lucía De Santa Lucía De Santa Lucía Gracias A todos nuestros amigos Quienes el día de hoy Están acompañándonos Quienes el día de hoy Han hecho ese viaje Largo Para así disfrutar De esta Gran actividad Disfrutar De esta gran presentación De este gran concierto Que presentan Los amigos De la asociación Nueva generación Tanto local La asociación Quienes radican Desde la unión americana Quienes hoy dicen Presentes Aquí estamos Chucalival primero No nos hemos olvidado De nuestra gente Es por la necesidad Que hemos Emprendido Emprendido este viaje Para dar Un mejor futuro A nuestros seres queridos A nuestros amigos Quienes Nos escuchan Amigos Quienes Nos visualizan Gracias Gracias por unirse a esta Gran actividad Gracias por estar Disfrutando con nosotros Este momento especial Que a través de La pantalla chica A través de Las estaciones Valleales Se unen Para disfrutar De este Magno evento Corta los aplausos Por favor Para todos los amigos Quienes conforman La asociación De juegos Quirotécnicos Y a la asociación Nueva generación Quienes el día de hoy Están presentando Esta gran actividad Este gran homenaje Nuestro saludo Es cordial también A los amigos De la asociación Fiestas populares El día de ayer Estuvimos acompañándolos En su actividad En el recibimiento De la llegada De la imagen Del santo patrón Santo Tomás Apóstol Que el día de hoy Está de visita En esta bella comunidad Para escuchar Nuestras oraciones Para escuchar Nuestras ocas Hoy es ese momento Especial Para Poder Pedir La protección La dirección De nuestro patrón Santo Tomás Apóstol Que sea el Quien pueda Pillarnos Que sea el Quien pueda Hacer llegar Nuestras súplicas Nuestras peticiones Ante nuestro Padre Dios Todopoderoso Hoy pedimos salud Pedimos bienestar Pedimos trabajo Pedimos Por la Semilla La bendita cosecha Que ese año Obtengamos Cosechas abundantes Que no tengamos Que pasar por hambre Por ser Esta es nuestra intención Tal razón Nos unimos Como hermanos Chichicacejos Para poder Inflorar Las bendiciones De nuestro Padre Dios Todopoderoso Que cese Tanto mal Que cese Tanta maldad Nuestra Petición Nuestra oración Ante nuestro patrón Santo Tomás Apóstol Queremos saludar A los amigos Quienes hoy Hacen posible La transmisión especial A través de Producciones Leti Nuestro saludo Es corneal A José Alfredo Quino Quino El famoso Botín Amigos Colaboradores De la asociación Juegos Pirotécnicos 2020 Erradicados En la Unión Americana Y a nuestro Buen amigo Quien también Se une Al listado De patrocinadores De la transmisión De Producciones Leti Muchas gracias A mí por la confianza Gracias por la invitación A DJ Tommy El famoso Rikishi Desde la Unión Americana Específicamente En el estado De Sur Carolina Muchas gracias Por la invitación Y así Poder ser partícipes De esta gran Actividad Así que Los dejamos Entonces Siempre Con buena Música A cargo De Los amigos De La fuerza Franco Sández Por acá tenemos Una pequeña intervención Y Dios Cheve Vecinos Que Chishquil Un momento Pero Sharmal Tachbomba Ahora Chanim Como Tachbomba Pero ¿Qué tal Recomendar Chive? Un Cácte Problema Maltiosh Kilur Cachelali Coger A los Estados Unidos Pues Ahora Chanim Cuch Chabok Un Cácte Problema Porque A nombre De la Asociación Quisquan Invitar Chuex Chuex Quisiquito Cácte No Que Chater Maltiok Chuex Y Quisquan Invitar Es La Conta Bomba Y El Nombre De la Asociación Quisquan Chuex El Grupo Brantley El Grupo Fiesta Ahora Chanim Que Can Continuar O A Francos Y Lintiana Can Abigo Sarr Cach 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 Tranquilo Muy Bien Choc Tama Recomendaciones Los Abigos De la gonto Hablamos Cach 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 Así que Sean Bienvenidos Y Bienvenidas Al Gran Baile Social En La Gran Clausura De Esta Gran Actividad Así Seguimos Disfrutando la celebración de la misa anual y bendición de semillas de Cantón Chucalival I Chichicacerango. Sean todos bienvenidos al Gran Baile Social, amenizado por los amigos de Marima Orquesta Indiana y en este escenario la música especial a cargo de la Fuerza Francos, el Poder de Occidente. Así que vamos a agradecer entonces una vez más a los amigos patrocinadores de Producciones Leti, a José Alfredo Quinoquino, el famoso botín radicado en Nueva York. A nuestros amigos colaboradores de la Asociación de Juegos Pirotécnicos 2020 allá en Nueva York y al DJ Tommy, el famoso Rikishi en Sur Carolina. Por acá nos dejamos entonces con buena música en esta noche especial. Saludos a todos los presentes que están con nosotros, Jompana Tachamnac de Chucalival I, los cantones vecinos, Jompana Tachamnac que vienen de Quiché, de Chichicastenango, de Cantón Chicoa, pues bienvenidos. Jompana Tachamnac y todos los que vienen de Tecpan, de Chimaltenango, de Sololá, pues le damos la cordial bienvenida a nuestra fiesta. Únicamente solo que añajo un agradecimiento a lo que es la Asociación de Juegos Pirotécnicos radicados en Nueva York. Bueno, les damos para empezar pues un cordial saludo a nuestro querido amigo Botín, José Alfredo Quinoquino, yo sé que nos estás viendo, pues Maltioshabé, Shateglutak, Shishishin, en lo posible con toda la Asociación de Juegos Pirotécnicos, Shishin, en lo posible Shiteglutakbombas, es algo muy bonito la verdad porque alegra nuestra fiesta, Maltioshibé, toda la Asociación, a cada uno por nombre, a Manuel Armando Morales Quino, muchísimas gracias por el apoyo, por la ayuda, por todo lo que ustedes hacen por allá, a Tomás Oscar Morales Quino, también Maltioshibé, gracias por el apoyo, a Sebastián Gilberto Cúmez Lindo, muchísimas gracias, Juan Carlos Quino Morales, también, Kiyahman, un saludo y al mismo tiempo, quiero agradecer a lo que es el amigo Tomás Gustavo Velázquez, de la población, a César Augusto Chicoc Velázquez, Manuel Enrique Morales Chicoc, Tomás Alfredo Morales, señores, Maltioshibé, Shishin, hicieron que la fiesta se viera mejor todavía de lo que ya estaba, señores, muchísimas gracias a toda la Asociación de Juegos Pirotécnicos Radicados en Nueva York, a sus colaboradores también, a Ronnie Kalel en Nueva York, a Mario Sean Lastor, el famoso Coco, en Los Ángeles, California, muchísimas gracias amigo Mario Sean Lastor, también a nuestro amigo Nelson René Velázquez, que se encuentra en Washington, muchísimas gracias también, Maltioshibé, a Víctor Salvador en Houston, Texas, yo sé que en este momento, pues, en las diferentes producciones de internet que están pasando esta fiesta, lo que es nuestra bendición de semilla, al mismo tiempo, pues, quiero agradecerle a lo que es la asociación, a la asociación Nueva Generación Radicados en la Unión Americana, a nuestro presidente, vicepresidente, a todos nuestros colaboradores, muchísimas gracias señores, en este caso, es lo único, muchísimas gracias para todos, y ojalá que disfrutemos esta fiesta, ojalá que tranquilos, tranquilos, por favor, en recomendar, compartan, vecino, amigo que están tomando su cervecita, pues, por favor, mucho respeto, entonces, por favor, señores, muchísimo respeto, es lo único que les voy a decir, que disfruten la fiesta, y bienvenidos a Chucalival primero, señores. Por todos los aplausos, ahora sí, sin más preámbulos, los dejamos entonces, con don Paco Oliva, y el poder de Occidente, la fuerza francos. Queremos enviarles saludos muy especiales a Tomás Juracán, el famoso más queen, los reyes de ZM, ¡Franco! ¡El poder de Occidente! ¡Buenas noches, mi gente linda! Para Tomás Juracán, el famoso más queen, más queen, Me sigo acordando de ti, aunque lejos de ti, para olvidarte, ay, te espero a ver, cómo te encuentres, y saber, seré feliz con él, no me vuelto a enamorar, por esto pronto, no he encontrado algo igual, que se parezca, tengo miedo, de amar como te amaba, para que, si alguno te olvide, si supieras, cuantas cosas me atormentan, cuantas cosas me atormentan, nada es bueno, si no estás junto a mí, nacido, lo lejos que me puedo, donde quiera tu recuerdo, llevo en ti, me despido, sin decirte, para siempre, y con esta sanarás, si no confierta, me ha tocado, sin fin por tu cariño, sin tener, recompensa, ni esperanza, nada es bueno, oye, el borrillo, anda, porque soy como soy, sin razón me desprecias porque vivo entre gente que dice que duele tu altura no me dejas cantar en tu regla como otros te cantan y me dejas gritar que te quiero con tanta ternura porque soy como soy se me va tu cariño porque no hice dinero en el mundo te estás derrotando yo no tengo un derecho de nada por ser un vagundo pero sé que en el fondo de tu alma me estás adorando yo no puedo pensar que tu amor se me acabe ni el dinero ni nada ni nadie podrán separarnos hay recuerdos que nunca se borran y así son los nuestros pa' poder olvidar pa' poder olvidar tantas cosas cantarte una carta mejor directiva y así son los nuestros 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 que te ganas que te ganas con verme llorando me arrancaste me arrancaste el alma en pedazos y ahora en sollozo me dejas morir sabe bien que mi vida es tu vida que la tienes rendida en tu brazo si me niegas tu beso mi cielo quítate la vida donde hagas y un buril no te vayas me morro y te lo ruego que te quiero que lo sabe Dios y tus besos es que son ayeros que venga la muerte y no entiende a los dos y no entiende a los dos ¡Voy a la marica! ¡Voy a la marica! Vamos a complacer con otro tema muy especial hoy es noche de complacencias es noche de feria es noche de fiesta es noche con franqueza y con mucho gusto vamos a irnos con el Centamix número 8 a las parejas que ya están en la pista de baile bienvenidos y bienvenidas a los que todavía no los invitamos a que busquen a su pareja y que se pongan a bailar con los francos para Tommy el ciclero explosivo rayador buenísima onda y para el staff de la taquería Toluca estamos tratando la manera de complacer peticiones espero vamos con cumbia merengue y lo que ustedes quieran ¿sí señor? ¡Poyoro! ¡Ay! Bienvenidos a la pista amigos y amigas y a los que están allá en la Unión Americana también gracias seguramente esta noche se van a destapar una cervecita porque sentirá esa alegría de tus corazones también de la fiesta que se vio en tu calivar ¡Buenas noches! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Francos! ¿Qué pasó compadre? No queremos cumbia ¿Qué es lo que quiere mi gente esta noche? ¡Queremos! ¡Queremos! ¡Los Reyes del Cedadín Blanco ¡En Vivo! ¿Cuántos ya tienen una cerveza en la mano? ¿Quieren ver a todo el mundo con las cervezas? ¡Arriba, arriba! ¡Las cervezas! ¡Arriba las cervezas! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ana buena! ¿Y dónde está ese grito cervecero? ¿Qué te falta, mujer? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta si estoy a tu lado? Soy feliz y no soy desprecia Tengo padres que lloran por mí Ante noche soñé que me amaba como se ama una vez en la vida desperté y todo toda la mentira ni siquiera te acuerdas de mí eres flor que entre peñas naciste y naciste para florecer yo primero conocí a mis padres y después a una invierta mujer y después oye lo bonito el señor producciones torres presente cariñito de mi vida dime adiós por qué me doy cariñito de mi vida dime adiós por qué me doy cariñito de mi vida no te quiero ver no te quiero ver yo no tardaré en volver aunque yo me vaya lejos no te dejo de querer tu retrato y otras prendas llevo aquí en mi corazón no te dejo de querer tu retrato y otras prendas tu retrato y otras prendas llevo aquí en mi corazón día con día te escribiré para que sepa de mí aunque yo me encuentre ausente sentirás que estoy aquí día con día te escribiré para que sepa de mí aunque yo me encuentre ausente sentirás que estoy aquí para todos los paisanos que se encuentran allá en la Unión Americana un abrazo fuerte de la Fuerte Franco de la Fuerte 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 que triste se encuentra el hombre cuando anda ausente cuando anda ausente cuando anda ausente muy lejos de su patria muy lejos de su patria mayormente si se acuerda de sus padres y muchachas hay cruel destino para ponerse a llorar para ponerse a llorar paso del orden paso del orden paso del orden que lejos se va quedando tus divisiones de mí se están alejando de mí se están alejando de mí se están acordando hay cruel destino para ponerse a llorar que te zanemos en el pasado Me encuentre de ti, cuando quieras que estés yo contigo No hallarás tu recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo Te lo juro que no volveré, aunque me haga pedazo de mí Si una vez con la oscura te habé, ya de mi alma estarás despedida No volveré, te lo juro por mí, aunque me miré Te lo digo llorando de rabia, no volveré No pararé, al saber que mi ángel ha formado Un arroyo de olvido ha negado, donde yo, tu recuerdo, no volveré Saludos a la familia Guacamaya, Tazanté, de Zacatelec, de Guatemala A Don Alex, un saludo cordial Vamos a seguir con la música Estamos tratando de la manera de complacer a los amigos de la Junta Directiva Nos han enviado una nota por acá Y a eso venimos A entregarle la música que ustedes desean escuchar y bailar esta noche Bienvenidos Gracias Chucalibar Gracias Chichicastenaco Gracias a los paisanos ausentes ¡Que viva la gente de Ambiente! Y para todos ustedes, el Cetamix número 11 Estamos complaciendo A todos los amigos de la Unión Americana ¡Que viva la gente de Ambiente! 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 Pensándolo, recuerdo inolvidable, me ha quedado de tu amor. Pero ahí cuando vuelves al bar, donde hallarás aquí, irás a mi tumba, y ahí rezarás por mí. Verás una letra escrita hacia allá, con el hombre y la fecha del día en que falleció. Voy a dar, voy a dar, voy a dar. Con la tarde de hacer, me iré de aquí, me iré sin ti. Me alejaré de mí, con un dolor dentro de mí. Te juro corazón, que no es falta de amor, que no es mejor así. Un día tú comprenderás, que lo hice por recibir, que todo fue por venir. La barca en que me iré. Lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, que en esa cruz sin ti. Me moriré de aquí, me moriré de aquí, me moriré de aquí. Saludos para los amigos del Confuente Internacional del 22 de Diciembre Para los amigos Henry Morales Reglito Chang y Jamal Mejía, bienvenidos Saludos para los amigos del Confuente Internacional del 22 de Diciembre Saludos para los amigos Henry Morales Ni teniendo un corazón Que tanto siente el sufrir Por la vida y el amor Como botaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no quedas Ni la cruz Ni la cruz Cuando ustedes no estén desviviendo Con el último adiós de este mundo No te lloren que nadie te pierde Nadie vuelve el sueño profundo Sufrirá Sufrirá Y orará Mientras te acostumbré No te lloren que nadie te pierde 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 Nadie te lloren que nadie te pierde No 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 te lloren que nadie te pierde Se nace siempre llorando y así llorando se acaba Por eso que en este mundo la vida no valdrá Y la indiana, antes viene Coca González a través de Adictiva Radio Y todos los medios de comunicación que hoy llevan esa gran alegría Hasta donde usted nos esté viendo, nos esté escuchando Adelante Coca Muchas gracias mi amigo Reni Quiero enviar un saludo muy especial para los amigos del Internacional Comité Del 22 de diciembre, Federico Chang Mi amigo Selvin Morales Y para Tomás Mejía Hoy nos acompañan en esta hora de la noche Vamos a empezar para Tomás Algo, Tecum, Oscar Romeo Los grandes amigos allá en Nueva York, Long Island Ahí nos sintonizan, muchas gracias Queremos agradecer a mi amigo Fabián Quino Muchas gracias por la invitación Hoy aquí estamos compartiendo Con Música de los Francos Y la indiana Mamacita Mamacita, eso Para los compañeros allá en el otro escenario Ya para recibir el otro cambio Y nosotros continuar ya Estamos despidiéndonos Les comento, saludos para Fabián Mi amigo Fabián Quino Muchas gracias por la invitación De esta manera nos estamos despidiendo Y quiero agradecer a los amigos de la Asociación de Comerciantes y Agricultores Santo Tomás Fundado en el año de 1986 A los 2022 Muchas gracias Un saludo muy especial ahí a los muchachos Y para los amigos de la nueva asociación Los amigos de la nueva generación Un saludo muy especial A los muchachos un saludo muy especial Que la pasen bien Y que siga la fiesta Con la indiana, eso Salud para José Armando Morales Y para Tomás Alguatecún Para Oscar Romeo Calgua Oscar Riquet Ahí andan en sintonía Un saludo muy especial Que la pasen bien Y para los amigos de la asociación profista De Xabiahuachi, Chicasterango Próximo 4 de marzo Ahí nos estaremos saludando Un saludo muy especial para los muchachos Y la asociación 2016 Acción de Gracias de Agua Potable De la cama segundo Ahí están en sintonía Que la pasen bien Muchachos en el otro escenario Juan Alberto Ok, ahí estamos Adelante Juanito Fabián Quino Muchas gracias por la invitación Adelante Juanito Muchas gracias compañero ¿Cuántos quieren más música? ¿Cuántos quieren música? Bueno, pongámonos de acuerdo En la cuenta de tres Queremos escuchar la bulla O lo que ustedes quieran Para decirle a Erika Hu Que queremos música En la cuenta de uno Dos y tres ¿Cuántos quieren música? Muy bien Damas y caballeros Señoras y señores Los dejamos en la grande compañía De Erika Hu Y la indiana Música Saludos ahí para el famoso pack Ahí para Julio Ahí para Julio Cali Saludos Coriales 14 de marzo Por allá vamos a estar en Chucaligual El segundo Ya lo saben señores y señores Por allá tenemos una cita Próximamente Ahí para el famoso pack Saludos Coriales Bienvenidos entonces A esta noche Tan especial de hoy Desde Chucaligual Primero Chichicastenaco Bendiciones a mí Señoras y señores Música de la Fuerza Francos Y Ya lo dice Indiana Hoy Tirando la casa Por la ventana La asociación De Chucaligual Primero Y Y su maría Marquesa Maestro Música Oiga ¿Estamos juntos a bailar? Ahí va Mario Caleri Marías a la pista De baile Con la música De la Diana Marquesa Tus ojitos Es un mar de luz Tierra tu boquita Y es tu río Masjero Y tu cuerpo Y es tu río Más tan cielo Con el bote Quiero ver Un soteador Mi linda Raquel Con el bote Quiero ver Un soteador Mi linda Raquel Cuando voy a verte Cuando me deshielo Cuando voy a hablarte Mi amor Y con la que quisiera A ver Tu madre Es un rato Más Me abraza Y besarte Mi linda Raquel Para si abraza Y besarte Mi linda Raquel Raquelita Cuando yo te beso Más yo no sé Que lo que tú Me besas Y yo te deshielo Porque tú Has sido Lo que me beso Andrélo Es así Que quiero Es así Que te adoro Mi linda Raquel Es así Que quiero Es así Que te adoro Mi linda Raquel La cañita hermosa Siempre Que te adoro La cañita mía Eres mi tesoro Porque yo te quiero Por eso Estás solo Que nunca me dejes Ojalá Y me olvides Mi linda Raquel Que nunca me dejes Ojalá Y me olvides Mi linda Raquel Cuando voy a verte Cuando voy a darte Mi amor Y un carajo Quisiera Para si adorarte Para si abrazarte Y besarte Mi linda Raquel Para si abrazarte Y besarte Mi linda Raquel Cuando yo te beso Más yo te quiero Cuando tú Me besas Y te adoro En el cielo Porque tú Has sido Lo que me Más yo te quiero Es así Que quiero Es así Que adoro Mi linda Raquel Es así Que quiero Es así Que adoro Mi linda Raquel Bienvenidos En la pista De baile Señores Damas y caballeros Todo el mundo a bailar En esta hora de la noche Saludos Saludos Para la señora De la asociación Santo Tomás Apóstol Y los amigos De la asociación Fiestas populares Arriba En el caldo De tu amor Te has dejado Solo un misterio De amarga Es ilusión Ya te puse Para siempre Y sé que No volverás Te olvidarás Recuerdos De lo que fue Nuestro amor Ya te puse Ya te fuiste Ya te fuiste Ya te fuiste No te pude detener Ya te puse Ya te puse Ya te puse De lo que fue No te puse 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 Y no te puse Desilusión Ya te fuiste Para nacer Y sé que No volverás Solo me darán Recuerdos De que fue Siendo nuestro amor Ya te fuiste Ya lo que fuiste No te pude Detener Ya me fui Cielo y la luna No te pude Comenzar Ya te fuiste Ya te fuiste No te pude Detener Pero aquí Te estaré esperando Cuando tú Quieres volver Arriba la gente Arriba las cheras Arriba las cheras Salud Salud Ahí salió el cordero Ahí para el amigo Antonio Lorenzo Señor Alcacerío La Libertad La Altera No más que es Totónica Pan Ahí saludos Ahí para el señor Esposa Ahí para la señora Vicente Y a toda la familia Saludos Salud Bienvenidos A la fiesta de baile Bienvenidos A los parejitas A gozar de disfrutar Los hermanos Ajude y Sumarín Porque está Indiana Totalmente vivo Para todos ustedes Saludos ahí A los amigos De Semeja Primero La familia Canil Suar Próximo 4 de febrero Del próximo año Ahí salimos Primeramente 10 Vamos con más Ahí salimos A los amigos De La Clama Terciero Estaremos El 6 de abril Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamorado Me enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? Y cómo decirle que te amo Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya no quiero a ti te olvidando Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te afirmes Ya no te afirmes No te afirmes Aún imposible Ya no te hagas Y me hagas más daño Ya Ya sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pensar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Fue, no sé Pero fue así Así fue, así fue, así fue Los hermanos Acú Y su maripa Unista Y Ana Que looz Quien LinkedIn Para mí Gracias llorar Y en los pecados Como te quiero Para que Te haces eso Esto es Y en los pecados Que más no puedo Si nunca Nunca, nunca había llorado y menos de dolor Y nunca, nunca, nunca había tomado y menos por una voz ¿Por qué haces llorar y te burlas de mí? Si sabes cómo oye, que ya no sé sufrir Ay, me voy a emborrachar al no saber de mí ¿Por qué haces llorar y te burlas de mí? Si sabes cómo oye, que ya no sé sufrir Ay, me voy a emborrachar al no saber de mí Que sepa un gusto y tome y que hoy me voy a emborrachar Por ti Super cumbia La llana La lejera Eso Vamos a cambiar de ritmo Con la mano arriba los que están ahí bailando Arriba, arriba, arriba la mano arriba Arriba, arriba, arriba la mano arriba Vamos a continuar ahí con más de los temas Más de la música para todos ustedes Los que están disfrutando de la pista de baile Esto viene, dice así ¡Fui! ¡Hijo! ¡La culebra! Ya está Vamos a la culebra B-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Y ahorita, ay, la culebra Ya empezaron lleno, mirando enojado Loditos asustados comenzaron a gritar Muy bien, José, muy bien, José Ven, 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 acá Cuida con la culebra que muerde los pies Se muerde los pies Pero bueno, yo bailaba, si me muerde los pies Ya no va a poder pasar Y echar pa' allá, ven, 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 acá Cuida con la culebra que muerde los pies Se muerde los pies Pero bueno, yo bailaba, si me muerde los pies Yo la tengo muy mal, y echar pa' allá Ven, 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 acá Cuida con la culebra que muerde los pies Yo me hice, ay, la culebra Yo me hice, ay, la culebra Yo me hice, ay, la culebra que muerde los pies Loditos asustados comenzaron a gritar Muy bien, José, muy bien, José Ven, 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 acá Cuida con la culebra que muerde los pies Ay, este muerde los pies Pero bueno, yo bailaba, si me muerde los pies Ya no va a poder pasar Y echar pa' allá, ven, 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 acá Cuida con la culebra que muerde los pies Ay, este muerde los pies Pero bueno, yo bailaba, si me muerde los pies Yo la tengo muy mal, y echar pa' allá Ven, 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 acá Cuida con la culebra que muerde los pies Allá para la familia Chietay, saludos Yo pide, ay la currera Yo pide, ay la currera La gente se arruinando, mirando enojado Solitos andos amos con la ruta a gritar Muy en José, muy en José Ven, ven, ven acá Cuida con la culebra que muerde los pies Ay, si te marcha los pies Pero puedo yo bailar, si me muerden los pies Pero tengo que matar Mi chapaya, ven, ven, ven acá Cuida con la culebra que muerden los pies Ay, si te marcha los pies Pero puedo yo bailar, si me muerden los pies Yo la tengo que matar Mi chapaya, ven, ven, ven acá Cuida con la culebra que muerden los pies La superpuesta A la familia Chietay Hasta allá, hasta el huato de Catepeque A la misma puede complacer con la melodía que dice Pepa A la familia Chietay Hasta allá, hasta el huato de Catepeque Por ahí están solicitando Pepa Por la orden y un saludo A todos los de la superfuerza Siempre los seguidores Dicen Hay dos cordiales ahí para todos ustedes Amigos Que les amo Catepeque Por acá vamos a continuar Nos ha venido muy especial ahí Para los amigos de la asociación Santo Tomás Apóstol Que nos han solicitado No te vayas amor Vamos a estar ahí compraciendo Y aquí está linda noche Muy especial Y también para la asociación Fiestas populares También que mañana Estará haciendo su presentación Tengo honor en esta gran alegría En esta pieza Seguimos con más de los temas Cerro para Vicky Para Lucrecia Felicidades ahí en la pista de baile Gozad Seguimos ahí a mi amigo Mario Calen La familia Calen Seguimos ahí Seguimos ahí disfrutando Rosita Baila quebradita Yolanda Yolanda Baila con la banda Baila con la banda Baila, me va a sano Dejar Arra Yolanda Baila québradita Amada Baila con la hiala La superfuesta La verdad es la única Esa que no se va tan trance Toloran La música para los ángulos ¡Eso! Rosita, baila quebradita Yolanda, baila con la banda Dímelo, dímelo Bózalo Lutita, baila quebradita Armada, baila con la indiana Vaya, de la oreja Bózalo Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar de ti Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar de ti Y donde está la gente, el ambiente, con la mano arriba, con la mano arriba, arriba, arriba. ¿Dónde están los hombres? Con la manita arriba, los hombres, los hombres, caballeros. Yo quiero que me regalen un chiflino a la cuenta de tres. A la una, a las dos y a las tres. ¡Venga, hombres! Eso. Y las mujeres, ¿dónde están las señoritas? Las damas con la mano arriba, las señoritas con la mano arriba. Yo quiero que me regalen un grito fuerte en las señoritas, a la cuenta de tres. Vamos a ver cómo están en el ambiente con las señoritas. A la una, a las dos y a las tres. ¡Señoritas! ¡Uy! Ya se nos durmieron las señoritas. ¡Me quedé sordo, compa, me quedé sordo! Como que hace falta algo ahí para levantar el ambiente. Eso, qué bonito. Contentos de estar acá compartiendo con todos ustedes esta gran celebración. ¡Vamos con más de la música! Ahí viene nuestro rock, número uno ahí para ustedes. ¡Va a seguir disfrutando! ¡Va a esta linda noche! ¡Sigue la pasada muy bien! ¡Va a mañana! Estoy llorando en mi habitación ¡Sigue la pasada muy bien! 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 Devuélveme a mi chica No te retocerá Siente polvo, chica, chica Me ha quemado su tercer Se ha comprado cinco o seis Voy a destrozarle el coche Lo tengo preparado Hoy y esta noche No te rirás nunca más de mí Lo siento, nene, vas a morir Y me quitas de lo que más quería Y volverán conmigo Volverán algún día a sufrir el amor Devuélveme a mi chica No te retocerá Siente polvo, chica, chica Sufre, mamá Devuélveme a mi chica No te retocerá Siente polvo, chica, chica Sufre, mamá No te retocerá No te retocerá Que se polvo, chica, chica Soy un chico de la calle Camino a mi chica Con mi guitarra Sin molestar a nadie Voy, voy, me va Rompiendo cadenas Estoy creciendo contra la miseria Y alguna que otra pena Pero pierdo el control Y cuando se escucho su voz Siempre la misma canción La, 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 la ¿Qué vas a hacer? Cuando sea grande La, 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 la ¿Qué vas a hacer? Cuando sea grande Mi estrella me rompe al dolor Presidente de la nación La, 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 la ¿Qué vas a hacer? Cuando alguien va a vivir del dolor Soy, 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 soy Así condenado A tener éxito Para no ser un perro fracasado Así, así, así Así yo fui enseñado Generaciones, transgeneraciones Marchan a mi lado Solo quiero jugar Soy, soy el sueño De mamá y papá Yo no les vuelvo Vaya La, 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 la ¿Qué vas a hacer? Cuando sea grande La, 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 la ¿Qué vas a hacer? Cuando sea grande Ay, estrella de roca Presidente de la nación La, 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 la ¿Qué vas a hacer? Cuando alguien Apriete el dolor Brinca 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 Brinca, brinca, brinca Ahí están los chingones Con la mano arriba Con la mano arriba No sabes cómo te deseo No sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor, por tu amor Y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría darte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Tu tipo frío y aburrido Tú lo tomes un retribuido Eso no te queda tío, no te va Oye mi amor No me digas que no Vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Vamos juntando los cuerpos Contigo tú alucinarías Contigo yo hasta el fin del mundo Contigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada me digas Pero tú ya tienes otro Pero tú ya tienes otro Tu tipo frío y aburrido Un toto que es un reprimido Eso no te queda tío, no te va Oye mi amor No me digas que no Vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Vamos juntando los cuerpos Oye, oye, oye Ahí va a todos los amigos que nos están visualizando Allá en Estados Unidos, ahí son los cordiales ¡Sí, son! Ahí seguimos, seguimos, seguimos con más de la música Alegrando corazones A todos ustedes amigos que están ahí en la pista de baile Y ahí va a todas las parejitas Recuerden que todos están invitados Para que pasen todos a la pista A bailar y juntar con la música De la indiana Y como también ahí La fuerza franco ¿Está bien? Ahí Están descansando Vení descanso Hagan ratitivo Venga vení también ahí Con los setapes Ahí para el maestro Paquito Oliva Vení descanso Y ahora manda la música ¡Uh! Adoración también a los amigos de la asociación ¡Vamos! ¡Vamos! No te vayas a vos Por favor te lo pido No me vengas a vos No seas malas vos hijos Cuando te alejas, yo voy a sufrir Cuando tú regreses, yo no estaré aquí Estaré en mi tumba, pero es por ti Cuando te alejas, yo voy a sufrir Cuando te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, yo no estaré aquí Estaré en mi tumba, pero es por ti Ahora vamos por mi chiquitita Super Mauro Casimiro Super No comprendes amor Lo que yo estoy sufriendo Si te alejas el sabor ¿Yo por ti estoy sufriendo? Vamos si te alejas, yo voy a sufrir Vamos si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, yo no estaré aquí Yo no estaré en mi tumba, pero es por ti Vamos si te alejas, yo voy a sufrir Vamos si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, yo no estaré aquí Yo estaré en mi tumba, pero es por ti Ay amor, no te alejes, no te vayas Por favor te lo pido, quédate conmigo Yo sin ti moriría Amor, no te vayas No te vayas No te vayas amor Amor No te vayas amor Por favor te lo pido Por favor te lo pido Amor Amor Si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, yo no estaré aquí Yo estaré en mi tumba, pero es por ti Amor Si te alejas, yo voy a sufrir Amor Si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, yo no estaré aquí Yo estaré en mi tumba, pero es por ti Amor Si me muero es por ti Por ti lloro y sufro Vicky Y la voy a fuerte Eso, que bonito Muchas gracias por estarnos acompañando Esta maravillosa noche Vamos a seguir entregándole más de los temas Más de la música que por acá nos solicitan Por supuesto El estilo de los hermanos Aju Y su marimba orquesta Indiana, la Superfuerza Estamos contentos, muy contentos De estar acá Y de estar compartiendo con todos ustedes Así que muchas gracias por estar acá Compartiendo con nosotros Vamos a continuar Con más Con más No me importa lo que no se diga, mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y falta tu vida Mi nieto, me voy corriendo, sigo vacilando, te paro todos los días Síguelo, síguelo Peppa y amor pa' la seca, yo no toco vacía en la discoteca Peppa y amor pa' la seca, yo no toco vacía en la discoteca Y no me importa lo que de mi se diga, mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no vira Mi nieto, me voy corriendo, sigo vacilando, te paro todos los días Síguelo, síguelo Peppa y amor pa' la seca, yo no toco vacía en la discoteca Peppa y amor pa' la seca, yo no toco vacía en la discoteca Peppa y amor pa' la seca, yo no toco vacía en la discoteca Peppa y amor pa' la seca, yo no toco vacía en la discoteca Peppa y amor pa' la seca, yo no toco vacía en la discoteca Peppa y amor pa' la seca, yo no toco vacía en la discoteca Peppa y amor pa' la seca, yo no toco vacía en la discoteca Peppa y amor pa' la seca, yo no toco vacía en la discoteca Peppa y amor pa' la seca, yo no toco vacía en la discoteca Peppa y amor pa' la seca, yo no toco vacía en la discoteca Peppa y amor pa' la seca, yo no toco vacía en la discoteca Peppa y amor pa' la seca, yo no toco vacía en la discoteca Peppa y amor pa' la seca, yo no toco vacía en la discoteca Peppa y amor pa' la seca, yo no toco vacía en la discoteca Peppa y amor pa' la seca, yo no toco vacía en la discoteca Música Te bailo a bala seca, llamo de poesía en la discoteca Te bailo a bala seca, llamo de poesía en la discoteca Te bailo a bala seca, llamo de poesía en la discoteca Te bailo a bala seca, llamo de poesía en la discoteca Esa mujer me vuelve lungo Por donde quiera se me aparece Me acorde nada, me acorde nada Esa mujer me vuelve lungo Siempre me encuentra donde yo voy En esta noche, ahí está Ay suéltame, ay suéltame Voy a llamar la pobrecilla Suéltame, suéltame, suéltame ¿Le gusta? ¿Le gusta? ¿Cómo no? ¿Y le gusta? ¿Y le gusta? ¿Cómo no? ¿Y le gusta? 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 ¡Sigue, sigue, sigue la alegría! A todas las parejas ahí en la pista de baile ¡Qué bonito! ¡Vamos a la cosa! ¡Vamos a la cosa! ¡Vamos a la cosa! Esa mujer me vuelve lungo Por donde quiera se me aparece Me acorde nada, me acorde nada No sé qué hacer Esa mujer me va el merenguer También son También la cumbia Y los barrenios Con la hinchana La superfuerza De los acú Chucar y van Y los de chichis Todos lo gozan Todos lo mueven Todas gozan Voy a llamar la policía Y siéntame Yo mazano ve hinchana Tuligosa ¿Y le gusta? Como no? Diligosa ¡Vamos a la policía Y sigimos anga Ampón hunting ¡Gracias! 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 Abosadora, abusadora, abusadora La monta que quise la la cual se fue Ahora que se ha ido, la quiere volver ¿Qué hiciste ahora? ¿Qué hiciste ahora? ¿Qué hiciste ahora? ¿Qué hiciste ahora? ¡Abozadora! 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 ¡Tenquilo Indianaes! ¡Viva la super fuerza! ¡Qué bonito, qué bonito! Venos ahí en todo el público bailando esa noche Vamos a empezar a grabar en la cita Vamos a empezar a los amigos del baile de Tiftaz Vamos a empezar Y otra vez Vamos a empezar a bailar ¡Alegría, alegría, 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 alegría! Si te conosco bacalao, si tú me venjas de casao Yo te conozco bacalao, si te venjas de casao Si te venjas de casao, si tú me venjas de casao ¡Alegría, alegría! Alegría, alegría, alegría Y la indiana es Danzo de, danzo de, danzo de, danzo de, danzo de No, sin vergüenza Bueno, acá los amigos están solicitando El mix rock número 3, por favor, dice por acá Ven, nos complacen, amigos de laitiana, dice Es cordial, eh Queremos salir para el famoso Calavera Y su querida esposa Gracias por esa visita desde Chustinamit Felicidades ahí Y que la disfruten y que se lleven buenos recuerdos Y acá de Chucanibal I Seguimos con la música Ahí se los damos a los amigos de la cama Primero estaremos, sin número de Dios Ocho, nueve, diez, hombre Ahí estaremos con ellos Ahí se los damos a los amigos De Joyabuejo Estaremos, doce, diez, catorce y quince De Agosto El 27 de Agosto La de Acemejada 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 El 28 de Agosto Estamos ahí con los amigos Ahí con el amigo Manuel Zequín Calgua El famoso Barbudo Y también ahí para el Barbuchín Junior Saludos cordiales Pero acá vamos a continuar con la música Ok, para complacer ahí el mix rock número 3 Conmigo, cariño Conmigo, acercito, acercito a ellos, amigos Quiero 194. Soeta Belicando rock número 3 De La Lanna Liana Huu podemos dar para la vuelta ya Como un loco en la cornisa que intenta saltar Desde la torre más alta que hay en el bar Cuando un sueño se termina y uno empieza a despertar Necesita irse lejos para volver a empezar Sin sentido fui mi vida hasta que te vi Iluminada en mil colores, carada frente a mí Quisiera saber de ti Salir a caminar por las fechas olvidadas Por los días que vendrá Mujer, mujer, si existe el paraíso existe en ti mujer Mujer, 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 si existe el paraíso existe en ti mujer Mujer, 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 si existe el paraíso existe en ti mujer Mujer, 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 si existe el paraíso existe en ti mujer Y soy cubierto por un sentimiento que me hace a veces recordar Y con el tiempo me he pesado a sentir encadenado sin esperanza de libertad A mí te recordaba cuando mi me besó Recordaba tus labios desplazaba y una brucia esperaba a mi espada y la verdad quisiera volver atrás Soñaba de verte abrazada en mí pero la bruma, la tormenta no se paró Y no soy un sueño, contra eso no puedo luchar pero despierto, siempre siento que es igual Los hermanos Acu y su maripa orquista ¡Illiana! ¡Illiana! Seguimos, seguimos, seguimos bailando, seguimos cruzando Ahí con la mano arriba, con la mano arriba son la gente linda que están ahí bailando en esta linda noche Ahí con la mano arriba, 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 arriba la mano arriba, 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 arriba la mano arriba Gracias por estar con nosotros Nosotros por acá contentísimos estar compartiendo nuestra música acá con todos ustedes, para todos ustedes Así que, continuamos Y además, tratamos de repertorio musical para ustedes Y más de la música, más de los temas ahí para todos ustedes A toda la gente que nos está acompañando tanto como a los que están presentes por acá y los amigos que nos visualizan también a través de los diferentes medios y producciones allá en casita y allá en la Unión Americana Ok, vamos a complacer con uno de nuestros temas más recientes para todos ustedes y por supuesto acá nos están solicitando el tema Yo Quiero Quebrarte Así que vamos a complacer, mucho gusto Amigo Tommy A gocer y disfrutar Rosita Baila Quebranita Yolanda Baila con la banda Baila 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 Malo Luz Baila Quebradita quebradita, Amanda, baila con la indiana, la reina de la chileca estrenando, Rosita, baila quebradita, Yolanda, baila con la banda, Luzita, baila quebradita, Amanda, baila con la indiana, Yolanda, baila quebradita, baila quebradita, baila quebradita, La Superfuerza versus la forza franco, Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrar de ti Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrar de ti ¡Suscríbete al canal! ¡Me gusta cómo suena la indiana! ¡Muy bien! Muchas gracias mi amigo Fabián Quino y los amigos de la Asociación de Comerciantes y Agricultores juntados desde el año de 1986 a 2022 y los amigos de la nueva generación un saludo muy especial para todos antes de irnos al otro escenario aquí vamos a tener la palabra de Luqui Morales la reina chichicasteca les ceemos en espacio en estos momentos les deseo muchas gracias muchachos por la invitación a la familia de mi amigo Fabián un saludo muy especial y los amigos de la Asociación un saludo muy especial para todos Tomás Arguatecú saludos para aquí que soy y para toda nuestra audiencia quienes ahí están compartiendo con nosotros en esta noche y por acá nos acompañan las damas de la reina chichicasteca Luqui ¡Adelante! Muchísimas gracias Conca una excelente noche para todos ustedes amigos de Chucalibán a nuestros amigos que nos vienen visitando diferentes lugares, cantones que hoy nos acompañan bienvenidos de esta manera así estamos disfrutando de esta gran conquista acá en Chucalibán con la Asociación de Nueva Generación radicados en la Unión Americana nuestro saludo es muy cordial ahí para todos ellos que en esta oportunidad o sin lugar a dudas ahí están compartiendo esta transmisión totalmente en vivo a través de la reina chichicasteca y la transmisión llega gracias al gentil patrocinio de mi amigo Pedro Morales Morales del famoso venado radicado en Manhattan, Nueva York gracias a él la reina chichicasteca está compartiendo con todos ustedes y recuerden que mañana también aquí estaremos presente y estaremos compartiendo la música de agrupación Brandly alternando con Grupo Fiesta totalmente en vivo a través de Tuning Rat gracias al gentil patrocinio de mi amigo Miguel Calel radicado en Nueva York y gracias a él pues también mañana estaremos compartiendo de nuevo con cada uno de ustedes sean todos bienvenidos y bienvenidas compañera Maribel más de las impresiones en esta oportunidad pues aquí estamos compartiendo con la gente linda acá en Chucalibán Primero muy bien una excelente noche a toda la gente linda que se encuentra por acá a los amigos de Chuecha que ahí se encuentran también ya presentes queremos saludar a la Asociación de Comerciantes y Agricultores del año 1986 al 2022 y a la Asociación Nueva Generación ya que ellos presentan este gran concierto en esa hora de la noche por supuesto con la música de Los Reyes del Zetamix La Fuerza Francos y Chalo y Suitiana a ver cómo está la gente linda de Chucalibán Primero cómo estamos con ese ambiente muchachos queremos saludar también a los amigos del Cacerío La Fe ya que el día de mañana también estaremos compartiendo con ellos totalmente en vivo a través de la Reina Chichicasteca y por supuesto antes de irnos al otro escenario los dejamos con el gran amigo Coca González muy bien únicamente quiero agradecer a Fabián Quino y todos los muchachos que les hicieron posible que hoy esté acá mientras tanto siga la música de la Indiana Mamacita y la Fuerza Francos allá en el otro escenario ahí están ya los compañeros compañeras quienes van a tener la palabra en estos momentos para dejarles el espacio muchas gracias saludos a la familia de su Jerónimo ya en Chistrimito Susy González parece otra Irma Chillán Irma feliz cumpleaños que pasó con la invitación ahí para el pastelito Irma ay mínimo una agüita que pasó hay un ratito que mientras tanto Susy González adelante con la información una excelente noche aquí me despido cuídense bastante con permiso gracias ahí por el espacio mi querido amigo Coca ¿cómo está la gente de Chucalival primero? ¿cuántos quieren música? eso y en unos instantes estarán los grandes amigos de la Fuerza Francos antes pues queremos agradecer inmensamente la confianza brindada hacia este medio de comunicación ya que gracias a ustedes nos encontramos transmitiendo a través de la frecuencia del 105.5 la poderosa de Chichi llevando cobertura a este magnífico evento estamos muy agradecidos con nuestro Dios Supremo nuestro Padre creador y formador por darnos la dicha y el placer de poder compartir con ustedes de una transmisión más de esta manera queremos comentarles que el día de mañana martes estaremos compartiendo con ustedes de una transmisión a través de la poderosa TV1 desde Cacerío La Fe solo la estará la excelente música de Miguel Ángel Zul y Unión San Pedrana estarán alternando esos dos grandes grupos así que los invitamos para que nos sintonicen para que compartan la transmisión y por supuesto esperamos estén al pendiente siempre su servidora y amiga Susi González a través de la poderosa de Chichi en la frecuencia del 105.5 y como anda la cumpleañera el día de hoy hermosa Irma ya nos va a compartir del pastelito ¿cuántos quieren pastelito acá? vaya pues Irma nos tiene que dar mucho pastel los dejo en compañía de Producciones La Gran así es así que sigan al pendiente de nuestras transmisiones muy agradecidos con todo el público que tengan la mejor la mejor de las noches y arrasar con la pista se ha dicho chicos arrasar con la pista y disfrutar de un buen baile Irma con más de los pormenores en esta excelente noche muchísimas gracias ¿cómo están la gente hermosa? de ese precioso lugar quiero escuchar ese grito pero que se escuche ese grito como que sea tomaron una docena de gallos ¿quiénes están ya con ese ambiente? excelente muchachos muchísimas gracias buenísima noche a todo el público que hoy nos acompaña los que apenas están haciendo su arribo bienvenidos y bienvenidas a pasárselo bonito somos producción de la grande y estamos llevándoles a todos y cada uno de ustedes esta gran feza de bendición de semilla gracias a los que han encabezado esta hermosa actividad nos sentimos alegres y contentos felicidades al presidente vicepresidente y a todos los que conforman pues también la junta directiva de la asociación nueva generación de Inchucalibar primero así que por acá sin más pero no quiero decir quiero saludar a nuestro amigo Morro allá pues también que los ha patrocinado para esta oportunidad gracias a los especiales nos dicen directamente hasta el sur de Carolina para todos los socios de la asociación nueva generación a Juan Carlos Velázquez Julio Alexander Salvador para Manuel Calerquino para César Miguel Saquik Wilson Maduin Juan Carlos Bello Sean Macanio Franco y Tomás Tomás Emerson Brian Quinn Jorge Ajani Manuel Velázquez y todo el mundo que ha colaborado con su punto de arena así que muchísimas gracias a pasárselo bonito sin más que decir los maestros de la fuerza francos están listos por acá nos vamos con música entonces a ritmo de los reyes de la de Zetamix buenísima noche a través de producción en la grande sonora por supuesto muchísimas gracias Irma y los francos hoy venimos con un cargamento musical extenso de todo para todos y vamos con placer con Zetamix se están pidiendo una hora de Zetamix y por supuesto vamos con placer con mucho cariño con una hora de Zetamix para todos ustedes al público de la junta directiva se lo debemos todos gracias a ellos estamos acá muy contentos y por eso los de la junta directiva nos pidieron un espacio para entregarles una hora de Zetamix y lo hacemos con mucho cariño así que pasen a bailar pasen a disfrutar porque el tiempo se va rapidito nos vamos con Zetamix nos vamos con Zetamix número uno para los amigos de Producciones Torres en vivo también para la reina Chichicasteca y a los amigos de Producciones La Grande Producciones Letty también vamos a complacer a los amigos que se encuentran en la Unión Americana ellos solicitaron una hora de Zetamix Zetamix causa de un querer infiel Juntos nos van a matar Ando tocando puertas y preguntando dónde andará que la ingrata me dejó y se fue y no la puedo encontrar pero el día que yo la encuentre ya sé lo que va a pasar le diré cuál es su precio de mi no se ha de burlar de mí no se ha de burlar con la cruz sobre sus labios y cada frente una altada perdonaré sus pecados si es que la miro y llorar échale compadre un abrazo fuerte para los amigos que nos visitan de como serán vacío de verdad no de Santa Lucía la reforma es la onda saludo para Leticia Lucía Lucía para los amigos del compite el 22 de diciembre buen retorno muchachos tenemos con ellos el próximo 21 Lucía para las hermanitas explosivas que están en la pista gozando con los blancos para la gente Chichi Castanago donde está la gente de Chichi esta noche buenísimo aquella carta que tuve mandar cuando ve al cartel que gusto me dio pero a la vida que quise leer ninguna palabra tu mano escribió toda la letra tenía invisible no la entendí nada me puse a llorar y noche a noche yo sueño contigo que hiciste conmigo me quieren matar te dejé el sombrero me arranco a pedazos lo veo transparente y nada es de allá la carta en mis hijos que tú me mandas pa' que todo no acabe la voy a quemar la voy a quemar la carta invisible que tú me mandas pa' que todo acabe la voy a quemar ¡Echale! yo fui a buscar la carta angelita no me la quisieron dar se la llevaron sus padres al otro lado del mar al otro día del camino ella se puso a llorar y llorando ella me decía ay no me vayas a olvidar ándale caballo blanco sácame de este arenal para llevarme a carmelita al otro lado al otro lado del mar a los amigos de la grande también de Sololá para el amigo su potencia para llevarme al fondo del mar para sacarte perlita hermosa que yo en tu brazo quisiera estar tú me juraste un dichoso día y de testigo pusiste a Dios que me amarilla toda la vida sin separarnos nunca los dos aquí te dejo cuatro canciones pa' que las cantes yo ya me voy pa' que las cantes con tu boquita que son recuerdos que yo te doy échale compadre para los amigos que están tomando coronita allá en los Estados Unidos bien señor y Dios lo permite este año estaremos por allá y Dios lo quiere así repítalo otra vez hasta luego para mi amigo Luciano para don Luciano el futuro alcalde San Marta de la Laguna atentamente el alcalde culeno el 24 de junio el vero día de San Juan una fiesta celebrada allá en el pueblo de Juan mi gaila de de Temprano por riendo le dice a Juan con riendo le dice a Juan hoy por ser día de tu santo y por ser día de tu santo al baile me andé llevar Mira, mi amor, ¿qué te digo? No llames tanta tensión De que esta noche en el baile se te amargue la función ¡Ay, ay, ay! ¡Cantinero! ¿Qué pasó, compadre? Una botella pa' nosotros. ¿Qué pasó? Un agua pa'l patojo y un jugo pa'l patoja. Gracias, gracias. Y una botella de... ¡Gazos, Pachón! ¡Gazos, Pachón! Está curado. Un edesival. Saludos para Jonathan. La bienvenida para los amigos de Chujurimul. Recientemente estuvimos compartiendo con ellos. A mí me gusta el agua ardiente. A mí me gusta por su sabor. Por qué cuando pasa voz. Porque cuando pasa voz. Mi garganta, solo borracho, quisiera estar. No, 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 no. Porque cuando pasa voz. Porque cuando pasa voz. Mi garganta, solo borracho, quisiera estar. El policía con su varita para la cárcel me va a llevar El secretario por su florita los cinco pesos me va a quitar Salud muchachos La gente de Chupol La gente de los encuentros que nos acompañan Cantalucía la reforma presente Las hermanitas explosivas En Santa María guía una joven Linda y hermosa como un jardín Ella solita se mantenía cosiendo ropa para mí Ella solita se mantenía cosiendo ropa para mí El mal hermano le dice un día Ay hermanita del corazón Por tu hermosura me tienes loco Y tu marido quiero ser yo Por tu hermosura me tienes loco Y tu marido quiero ser yo Y el señor También por acá tenemos a producir